Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast, Píldoras del Conocimiento. En este caso estamos en el capítulo 20 y lo primero de todo que vamos a hacer es saludar como siempre a Abraham Jiménez. ¿Qué tal, Abraham? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Muy bien, Abraham. ¿Qué vamos a tratar hoy en el podcast de hoy? Sí, pues una posible interesante empresa que lleva ya unos años en el mercado, pero que para muchos es desconocida. Burford Capital. No sé si los oyentes la habrán oído, pero aquí venimos a hablarles un poquito sobre ella y a desmenuzar un poquito a qué se dedica y qué perspectivas de futuro hay. Sí, vamos a hacer un monográfico de Burford Capital. No lo hemos estado estudiando a fondo durante dos o tres semanas y vamos a hacer una disertación al respecto y que los oyentes nos comenten si les gusta o no les gusta. Primero de todo, antes de empezar, vamos a recalcar que esto es una tesis completamente independiente, es decir, lo hemos generado nosotros, por supuesto, en base a leer lo que han aportado a otras personas. En especial, agradecer a Cioneafi, que yo fui a los primeros que se lo escuché, esta tesis de inversión, que le llamaban, a lo mejor el título era un poco Clickbait, que era la mejor empresa del mundo, que es como asusta un poco, ya te asustas un poco, pero bueno. Yo fui la primera persona que se lo escuché. De hecho, en el podcast 6 de nuestro Píldoras del Conocimiento, ya comentábamos al final de ese podcast, se llamaba La Inversión Inteligente. Hablamos de Burford Capital y de esto ya hace unos meses. Y luego se lo hemos escuchado también a Paco Loedeiro, a Antonio Ayuso, creo recordar también. Entonces, nada, agradecerlo sobre todo que ellos han aportado su propio punto de vista y aquí nosotros, de forma totalmente personal, vamos a dar nuestro punto de vista. Y, por supuesto, el típico disclaimer habitual no es una recomendación de compra, es solo nuestro punto de vista. Y decir, para quien tenga también dudas, que nosotros, yo en particular estoy bastante invertido en esta compañía, aproximadamente un 35%, y cuando se publique este podcast, quizás un poquito más, pero bueno, que para por lo menos que la gente lo sepa y que cada uno... Vamos a intentar ser totalmente objetivos, tanto decir lo bueno y lo malo, y nuestra propia visión. Lógicamente, si estamos invertidos en ella, es que le damos una valoración positiva. ¿No, Abraham? Sí, y bueno, luego después de escucharnos, lo que tú has dicho, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles, diciendo lo que vemos positivo, lo que puede haber quizás negativo, pero cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros, evidentemente, no nos dejamos llevar por la corriente, hemos querido hacer el trabajo y por eso ahora queremos compartirlo, pero eso no significa que estemos empujando a los oyentes a que inviertan en Burford Capital. Sencillamente, pues compartir con ellos lo que hemos estado investigando estas semanas. Sí, sobre todo hacer un capítulo un poquito diferente, a ver si a la gente le gusta o no. O sea, que nosotros le hemos tenido que mirar independientemente para hacer nuestra propia inversión. Siempre fomentamos estudiarlo muy a fondo antes de meter el dinero en ningún sitio y formarse. Así que eso es un poco lo que hemos hecho nosotros y lo queremos compartir. Creo que vamos a dar un enfoque interesante y nada, comenzamos con ello. Abraham, primero de todo, vamos a empezar a hablar de, vamos a hacer un análisis que nos permita conocer un poquito más Burford Capital. ¿Qué es? ¿A qué se dedica? ¿Quiénes son los gestores? Etcétera. Si quieres, comenzamos hablando de a qué se dedica Burford. Sí, Burford, bueno, podemos decir que es una financiera, financia litigios. Imaginemos una empresa que tiene una demanda contra otra compañía y lo que busca es financiar el litigio porque no tiene, no dispone de capital para hacerlo. En este caso, Burford Capital no es que esté tratando directamente con personas, sino con buffets de abogados. Y de esa manera, coge paquetes de litigios, los financia y luego saca un beneficio del resultado de ellos. Exactamente. Básicamente, dos apuntes aquí clave que comenta Abraham. Burford no trata o no suele tratar habitualmente con clientes individuales, sino que trata con buffetes de abogados. Es decir, lo que es la competencia de Burford, que podría ser competencia, que son los buffetes de abogados, realmente son también sus clientes. Y estos buffetes de abogados normalmente necesitan capital para financiar, mucho capital de hecho, para financiar ciertos litigios. De tal manera que Burford, oye, pasivamente les cede el capital y en el caso de que gane el litigio, Burford recupera su inversión y además obtiene un porcentaje de ganancia sobre esa inversión. Y en el caso de que pierda, pierde todo, todo el dinero invertido en ese litigio o en ese paquete de litigios, que posteriormente veremos qué diferencia hay. Exacto. Y recalcar eso, que Burford actúa pasivamente. O sea, proporciona el capital. Primero se ha estudiado los casos que va a aceptar. Entonces, una vez que está aprobado, proporciona ese capital, pero no son ellos los que, digamos, llevan la demanda, sino que son los buffetes de abogados a los que ellos han prestado el dinero para poder llevar a cabo esa demanda. Sí, exactamente. Y queríamos recalcar, porque esto fue la primera duda que nos surgió, que fue cuando empezamos a invertir en esta compañía hace unos meses, pensamos, oye, ¿por qué no existía hasta ahora este negocio? Qué raro, ¿no? Que antes no existiera. Y la explicación que por lo menos nosotros hemos encontrado ha sido rebuscando en el background, en la vida de los dos sociofundadores. Los dos sociofundadores de la compañía son Bogart y Molort, que eran y son doctores y han sido profesores en prestigiosas universidades. Estamos hablando de la Universidad de Chicago, la Universidad de Harvard. Y fueron estas dos personas, frutos de su experiencia como investigadores y como docentes, los que realmente inventaron este modelo de negocio que antes no existía. De hecho, lo explica muy bien Molort en un artículo que publicó en, creo recordar que es en la Universidad de Harvard, que se llama A Market and Litigation Risk, en el que proponía o explicaba que podía existir un mercado, hasta ahora no explotado, que tenía en conjunto, o sea, tenía dos virtudes, por así decir. Es decir, los fondos de inversión podían prestar dinero, por ejemplo, a los bufetes de abogados, pero en este caso los fondos de inversión no sabían estudiar los litigios. O sea, no sabían cuáles litigios podían ser buenos, prestarles dinero o cuáles no. Y por otro lado, estaban los bufetes de abogados que no tenían dinero, no tenían capital. Y según la legislación de Estados Unidos, que posteriormente veremos, tampoco se les permitía actuar como fondos de inversión. Entonces, en la mezcla de estos dos modelos de negocios, de fondos de inversión y bufetes de abogados, descubrieron que había un nicho, una ineficiencia en el mercado en el cual le podían sacar partido. ¿Y por qué lo descubrieron? Porque se dedicaban a ellos, eran investigadores. Es como si ahora mismo, en mi caso particular, soy investigador en robótica e inventamos un mecanismo nuevo de interacción social, pues lógicamente hasta entonces no existía ese mercado porque no había sido creado. Ha sido estos profesores docentes que han creado esta oportunidad en el mercado. Sí, y además, ellos, o sea, se ve muy bonito y uno dice, ostras, es que tiene buena pinta. Pero luego analizaremos las barreras de entrada y veremos cómo no es tan fácil llevarlo a término. Lo han hecho paso a paso y ha requerido su tiempo para que cojan la forma que tiene hoy en día. Pero no ha sido de la noche a la mañana. Eso también lo queremos dejar patente. Exactamente. Ahora, ¿nos puedes contar un poquito qué ubicación, o sea, dónde tiene su sede Burford, dónde opera, etcétera? Bueno, ellos han sido inteligentes, han ido, porque claro, esto viene de Estados Unidos, ¿no? Pero han puesto su sede en Gemsay por cuestiones fiscales. Bueno, es un paraíso fiscal. Esto está cerca del Reino Unido, en el Canal de la Mancha, y depende de la corona británica. Y claro, también han sido inteligentes, porque se encontraban algunas barreras en Estados Unidos, y es que por legislación, los bufetes de abogados no pueden tener fondos para financiar litigios. Entonces, por ahí, ellos han buscado la manera de sacar su sede de Estados Unidos, entonces poder llevar a cabo esta actividad con la seguridad que necesitan. Exactamente. Y bueno, oficinas tiene en Nueva York, Singapur, Chicago, Londres. No pensemos que es una empercita. Lleva ya años en el mercado y está invirtiendo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, Alemania, Holanda, Singapur. Es que pensemos que está en plena expansión y lo normal es que apareciese en muchos más países, porque realmente se está haciendo gigante a pasos muy rápidos. Sí, está creciendo mucho y, de hecho, en Alemania, Holanda y Australia se está expandiendo relativamente en los últimos año y medio, aproximadamente. Y decir también, Abraham, que cotiza en la bolsa de Londres y en la bolsa de Berlín. Y su salida a bolsa fue en 2009. En el caso de DeGiro, si usáis el broker DeGiro, creo que solo se puede comprar, si no recuerdo mal, en Londres, no en Berlín. Ajá. Ah, muy bien. Y si nos fijamos en la cotización de Burford, vemos cómo, porque salió a bolsa en 2009, pero durante los primeros años fue muy lineal. Fue subiendo muy poquito a poco y luego vamos a ver por qué. Sí, tienes la explicación. Exacto, pero a partir del, creo que del 2015 o 2016, pegó una explosión brutal y está en un crecimiento increíble, ¿no? Que realmente llama mucho la atención y por eso estaba en boca de muchas personas y por eso nosotros también estamos en ello. Y aunque ya lo veremos, pero aunque está relativamente, tiene cierta visibilidad últimamente, es una compañía que veremos que ópticamente no está muy cara, está a unos múltiplos baratos y de hecho, las últimas semanas ha tenido una caída bastante importante que ha sido una oportunidad de entrar a comprar. Yo, por ejemplo, lo he aprovechado para ampliar bastante mi posición. Vamos a pasar al siguiente punto que es claves de por qué Burford gana dinero. Y aquí podemos decir que básicamente la ventaja competitiva de Burford, una ventaja importante, es el proceso que tiene de seleccionar o cribar de entre todas las posibles peticiones, o sea, todas las posibles demandas potenciales que quieren para financiar, ¿no? Es decir, los bufetes de abogados le proponen a Burford Capital que les litigie ciertos litigios, ¿no? De tal manera que Burford selecciona aquellos que tienen, por un lado, más probabilidades de éxito y además, segundo, que el cliente, que en este caso el bufete de abogados, está dispuesto a entregarle a Burford un porcentaje importante de la recompensa obtenida si gana el litigio. Es decir, Burford filtra de entre, ya veremos que ha recibido este último año como 1.600 peticiones y al final se ha quedado con 59, selecciona aquellos litigios que mejor binomio le den de rentabilidad y riesgo. Es realmente interesante porque podemos decir que, en parte, tiene la sartén por el mango porque está en un proceso de tanta demanda de clientes que desean solicitar la ayuda de Burford, su financiación, que ellos pueden elegir, aunque seguro que es un trabajo increíble porque, como has dicho, unos 1.600 que le han solicitado y solo 59 que han aceptado, el trabajo que hay detrás de análisis es muy grande. Pero, realmente, esa criba es lo que hace la diferencia, es lo que les hace crecer tanto. Exactamente. Y, Abraham, ¿nos podrías hablar de cuáles son los tipos de litigio en los que actúa Burford? Es decir, ¿cuáles son los productos, vamos a decir, que ofrece a sus clientes? ¿Cuáles son? Sí. Bueno, Burford comenzó financiando litigios individuales. Individuales no nos referimos a personas, sino en un bufete de abogados que, pues este quizás es un caso muy grande, no tenemos dinero para llevarlo a cabo y se lo financiaba. Pero, al final, se ha decidido por financiar porfolios enteros, puesto que han visto que es la mejor manera. Por eso, podemos dividirlo en cinco puntos. Porfolios de litigios, el 39%, antes era el 25%. Litigios individuales, ahora es el 10%, antes era el 9%, vemos que ha crecido también. Recursos legales ha bajado, ahora está el 30% y antes era el 38%. Recuperación de activos ha subido, antes era el 2% y ahora es el 15%. Y riesgo legal ha bajado mucho, antes era el 26% y ahora el 6%. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que se van readaptando, como ellos son los que eligen los casos que van a financiar, pueden derivarlo en el tipo de litigio que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque en base a los resultados anteriores pueden elegir los casos que vienen después. Exactamente. Y lo que observamos aquí, como bien ha comentado Abraham, es que la tendencia claramente es a centrarse en porfolios completos de litigios, en vez de en casos individuales. Veremos posteriormente por qué y lo vamos a analizar porque tiene todo el sentido del mundo. Y lo que sucede es que la mayoría de clientes comienzan su relación con Burford con un litigio individual y posteriormente recurren, importante esta palabra, recurren de nuevo a Burford y en este caso ya para financiar porfolios completos. Es decir, la mayoría de los casos el litigio individual es solamente un punto de partida para establecer una relación más duradera con los clientes. Es decir, con establecer una relación de recurrencia y de confianza. Claro, es que en un principio pues habrá sus reticencias sobre utilizar este tipo de financiación porque se llevan una parte importante, podemos decir, del caso. Pero, claro, podría ser un caso que no se llevase a cabo porque no hay dinero suficiente. Y Burford da la posibilidad de quizás una empresa pequeña pero que se tenga que enfrentar contra una multinacional y que gracias a esa financiación pueda llevar adelante el caso. Eso abre unas posibilidades increíbles y ahora cuando alguien lo ha aprobado pues el que sea recurrente pues sin duda hay muchas posibilidades de ello. Hay que darse cuenta que para muchas empresas sin esta financiación el litigio les podía destruir. Hay empresas que directamente han quebrado y necesitan, vamos a llamar, un oportunista que en este caso es Burford Capital para obtener financiación y poder financiar este litigio que si lo ganan probablemente la compañía pueda pagar a sus acreedores, a sus trabajadores, a sus accionistas, a sus bonistas, etc. Y sin la presencia de Burford no sería posible. Y hay que tener muy en cuenta estos dos tips que hemos dado. Es la recurrencia de los ingresos y los costes de cambios. Hay que tener en cuenta que el cliente de Burford, si ya tiene todos los litigios con Burford o algunos de ellos, le va a costar por muchos motivos cambiarse a otra compañía que financie litigios. Hablamos de protección de datos, base de datos compartidas, expertise, etc. Entonces, hay cierta recurrencia y cierto coste de cambio de moverte a otra compañía o a otro fondo que te financie litigios futuros. Exacto. Y si entramos a conocer cómo funciona, hemos mencionado que actualmente financia 59 litigios que han seleccionado de unos 1.600 recibidos. O sea que ahí es donde está la diferencia, en esa criba, en cómo elegir de entre tantas solicitudes, cómo elegir los correctos. Quizás los de mayor importe, los que tengan más posibilidades, los que conlleven menos tiempo. Ahí entran los especialistas, los abogados que realmente son dignos de mención porque son abogados de renombre que han entrado en Burford por intereses de alineamiento con la empresa, porque reciben una parte de la empresa a través de acciones. Y sin duda eso hace que Burford sea lo que es hoy día. Y de hecho el 75% de los clientes que ha recurrido a Burford lo ha vuelto a hacer después. Esa recurrencia que hablábamos ha vuelto a ocurrir. Y eso hace que cada vez las solicitudes sean más y la criba tenga que ser mayor. Burford, además, como bien comenta Abraham, trabaja con un amplio espectro de bufetes de abogados, en concreto con más de 50 bufetes de abogados. Y ojo, importante, el más grande de los clientes con los que trabaja representa solo el 13% del total del capital invertido por Burford. ¿Por qué? Porque si un único cliente le supusiera una gran parte del capital que tiene invertido, Burford estaría muy poco diversificado. Y en el caso de perder ese cliente o en el caso de perder litigios que tiene financiando a ese cliente, perdería gran parte de su capital y podría quebrar. Entonces esto veremos más posteriormente, que es una de las ventajas competitivas que tiene Burford, la escala. Y luego otro caso, o sea, otra particularidad importante es que cada caso individual, es decir, cada litigio, cada porfolio, cada recurso legal que hemos dicho, cada recuperación de activos, etc. Cada caso de estos en concreto, en particular, no puede representar más del 5% del capital invertido. Sí, para minimizar riesgos, ¿no? Exacto, lo mismo que en el caso del 13% del cliente, ¿no? Que solamente cada cliente un 13% y en este caso cada litigio individual, como mucho, el 5%. Y ahora viene el momento mareante. Si solo son 59 casos que lleva Burford, ¿cuánto dinero tiene invertido financiando litigios, no? Y vemos que son 3,3 billones de dólares. Así no nos damos cuenta de lo que cuestan los litigios y por qué no cualquiera puede entrar en este negocio. Porque hace falta mucho, mucho dinero. Es que son billones, ojo con la puntualización, son billones americanos, que no son billones europeos, que son terceros menos. Pero sí, es mucho dinero y, por ejemplo, el caso que está relativamente la prensa. Hoy ha salido una noticia, el caso que tiene YPF con Argentina. O sea, una demanda que tiene Burford ha financiado una demanda por parte de los anteriores propietarios de YPF contra Argentina. Entonces, ese solo caso es muchísimo dinero. Y ahora, por ejemplo, ha salido en las noticias que creo que era Chile y no sé qué otro país. Están apoyando el litigio, o sea, están apoyando por qué litigio se lleva a Argentina en lugar de en Estados Unidos. Y eso ha hecho, por ejemplo, hoy que cayera la cotización como un 6% o algo así. O sea, que, resumidas cuentas, cada litigio sí que son litigios muy gordos. Y que pueden tener un potencial rendimiento de beneficios a futuro muy grande. Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a ver algunos puntos débiles, ¿no? Exacto, hay que tratar en qué, o sea, vamos a ser totalmente descriptivos, ventajas e inconvenientes en qué consiste el negocio. Y vamos, como bien dice hablar, a hablar de los puntos débiles. Y el primero, podríamos decir que es un negocio muy intensivo en capital. ¿Por qué es muy intensivo en capital? Primero, se necesita financiar litigios con mucho dinero, que hay que aportarlo por adelantado. Ese dinero está bloqueado mientras dure el litigio. Bueno, veremos que hay un mercado secundario o un incipiente mercado secundario, pero en principio el dinero está bloqueado por lo que dure el litigio. Lo que además no se sabe, que puede ser un año, dos, tres, cuatro o cinco. Y aparte los abogados, que suelen ser de los mejores del mundo, cobran mucho dinero. O sea, es un negocio muy, muy intensivo en capital. Exacto. Y luego, que claro, como cualquier entidad financiera, es un negocio inherentemente apalancado. Todo el dinero que genera lo tiene que prestar de nuevo. Y claro, si tuviera dinero en efectivo, sería sinónimo de que le cuesta encontrar litigios con buenas condiciones para financiar. Así que, por ahí, demuestra ese apalancamiento, que tiene mucho dinero metido. Sí, como cualquier banco, que al final el negocio es tener dinero para prestarlo. Entonces, no tienen el dinero físicamente. Es un negocio que es riesgoso inherentemente porque está muy al apalancado. O sea, tiene mucho dinero prestado, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo también en cuenta. Luego, otro drawback que tiene, otro punto débil, es que es muy poco líquido. Es decir, el dinero que tiene invertido normalmente se queda bloqueado en el litigio a financiar. Y no se puede bloquear hasta que acabe el litigio. Y es verdad que está empezando a existir un incipiente mercado secundario que le ha permitido a Burford vender parte del dinero o parte del litigio que está financiando. Por ejemplo, un 5 o 6% lo puede vender en un mercado secundario incipiente. Es decir, existen pocas partes operando en este mercado secundario de los litigios financieros. Y es verdad que normalmente solo se pueden vender los litigios. Un año antes de ser resueltos. Porque es cuando tiene más visibilidad la resolución del caso y posibles compradores podrían estar interesados. En un estado inicial normalmente hay pocos compradores interesados por la falta de visibilidad a futuro que tiene el caso. Salvo para Burford que tiene abogados que son capaces de alguna manera de estudiar si el caso puede ser beneficioso o no. Aunque como veremos, el riesgo cero no existe. Ni el mejor abogado del mundo, ni el mejor bufete de abogados del mundo es capaz de asegurar al 100% que el caso se vaya a ganar. Porque depende de factores humanos. De un juez que es un humano y ese juez depende de si ha comido o no ha comido previamente. Puede decidir una cosa, ¿no? Esto es lo del riesgo del priming. Del propio, como si dijéramos, el tribunal hecho por personas independientes que también puede haber. Entonces, no se puede asegurar al 100%. Sí, y pensemos que si pierde el litigio va a perder toda la inversión que ha metido. Así que eso es un riesgo que tiene Burford que asume porque intenta mantener al máximo el porcentaje de litigios ganados. Pero que nunca puede ser el 100% porque, vamos, entonces ya sería la bomba. Pero sí que es verdad que el porcentaje que tiene durante estos años es muy alto. Pero hay que pensar que nunca puede ser el 100%. Sí, y no sabemos si de cara a futuro se puede mantener este porcentaje. Que lo veremos. Es un riesgo, que lo comentaremos a continuación. Y, bueno, como último inconveniente, algo que ya lo hemos comentado, que es que el personal que trabaja para Burford es personal muy, muy caro. Los abogados que tienen que estudiar y cribar estos litigios ganan mucho dinero y además cobran por horas. Y ganan mucho dinero. Y como principales fortalezas de Burford vamos a mencionar las que a nosotros nos han parecido las más relevantes. La primera sería que es un negocio, de momento, extremadamente rentable. Segundo, Abraham, ¿cuál dirías tú qué es? Pues que es una compañía que está todavía en fase de alto crecimiento. O sea que tiene muchísimo potencial para crecer a un ritmo muy grande. Pensemos que está en plena fase de expansión. Sí, no sabemos, no se sabe, nadie lo puede saber, la amplitud que puede tener este posible mercado de litigios financieros. No se sabe. Y lo que sí que sabemos es que está ahora mismo en sus estados iniciales. O sea que sí que el margen de crecimiento es muy grande. Y en ese sentido, claro, como el margen es muy grande, existe una fuerte demanda de litigios por parte de los clientes y no tanta oferta. O sea, Burford veremos que es la principal dominante de este sector y no existe tanta oferta. Y cuando la demanda es superior a la oferta, la rentabilidad, mientras dura esta condición, va hacia arriba. Sí, a ver, está claro que irán saliendo competidores, pero un gran trozo del pastel y la visibilidad ya la tiene Burford. Entonces podemos pensar que tiene esa posición dominante, que es otra fortaleza, la posición dominante del sector y que es mucho más grande que cualquiera de sus otros competidores. Sí, hay un gráfico. Hemos mirado varios informes de analistas, hemos mirado las cuentas de resultados, hemos mirado los reportes anuales de la compañía y tiene un gráfico que se ve claramente como el tamaño capitalizado y el tamaño de equity de Burford es muchísimo más grande que todo su resto de competidores. Y luego otra ventaja competitiva, y esto lo pongo en duda porque pensamos que es así, pero no estamos 100% seguro, en que en principio es un negocio sin correlación con el mercado. Y por ello, bueno y aparte no cíclico, ¿por qué? Porque los litigios, la economía vaya bien o la economía vaya mal, van a existir litigios, existen. Y de hecho la tendencia es que cada vez haya más litigios. Estamos viendo una tendencia de fondo que cada vez hay más litigios y los juzgados cada vez están más deportados. Entonces, parece que es un negocio que está descorrelacionado del mercado general y en teoría no es cíclico, porque aunque casi todo es cíclico, parece que no es cíclico, pero lo ponemos con mucha cautela porque no podemos dar un veredicto 100% seguro de este aspecto, pero todo parece que tiende a apuntar que es así. Sí, la verdad es que sí, no tiene mucha pinta de ser cíclica, sino que va independiente a cómo vaya el mercado en muchos aspectos y por tanto eso le da mucho interés para el inversor. Y bueno, Fernando, vamos a conocer un poquito las cuentas de Burford, ese análisis fundamental, y tú que te lo has mirado muy bien. ¿Qué podrías decir sobre el roce que es del 75% y creciendo desde el 50%? Sí, pues como comentas, Abraham, tiene uno de los mejores de las compañías que yo suelo mirar, que son compañías de alta calidad, me gustan normalmente las empresas de calidad. Este es de las empresas que tiene un mejor porcentaje de roce, un 75% y creciendo desde el 50% y tiene su explicación que lo vamos a analizar a continuación. Cuando acabemos con esta parte, la parte cualitativa vamos a entender por qué consigue estos roces tan grandes. Pero sí, son roces muy grandes. Y empresas con roces de más del, yo qué sé, el 30% ya suelen denotar que son empresas de bastante calidad. Bueno, pues imaginemos en este caso que es del 75%, ¿eh? Y bueno, sobre el ROE, el retorno sobre el equity, ¿qué podrías decirnos? Pues sí, tiene un ROE bastante elevado, un 30%. Es un negocio muy rentable para los accionistas. O sea, no es un ratio que suelo yo fijarme mucho el ROE, me fijo más en el ROE, pero es verdad que tiene un valor bastante alto y por encima de otras compañías. Muy bien. ¿Y sobre el TIR, la tasa interna de retorno? Pues es la clave para cuando tienes que seleccionar inversiones, fijarte en el TIR, aquel que crezca más, que te puede ofrecer más rentabilidad, en este caso es de un 31%. Es una rentabilidad muy elevada para los inversores. O sea, si mantuviera estos niveles de rentabilidad, los inversores estaríamos duplicando nuestro dinero cada 2,3 años. Usando la regla de Peter Lin del 72, si dimos 72 entre 31 nos da que duplicamos nuestro dinero cada 2,3 años, lo cual es una cifra muy muy buena, claro. Vaya, interesante, la verdad. Dice mucho de sí. Y si hablamos del margen neto, el margen habiendo ya descontado todos los gastos e impuestos. Pues tiene una cifra también nuevamente espectacular, un 73,57. Yo de hecho no había visto ninguna compañía que tuviera un margen neto tan elevado de casi el 75%. Normalmente cuando hay amplios márgenes, pues suele denotar que hay ventajas competitivas grandes, que sueles dominar un mercado, que tienes capacidad de fijar precios. En general es lo que suele denotar y es un margen muy alto. La verdad es que sorprende, sorprende estos datos. Luego podríamos hablar sobre la cuota de acciones de los propietarios. ¿Cuánto es y cómo afecta? Sí, pues los propietarios tienen actualmente, después de la última ampliación de capital que fue hace un par de meses, en torno al 10%. Bogart tiene, creo que era un 4,03 y Molot un 3,96, creo recordar, o sea, en torno a un 10%, lo cual denota que sigue habiendo cierto alineamiento entre los intereses de los accionistas y los gestores, ¿no? Lo que Taleb le llama skin in the game. Y bueno, según va cogiendo valor la compañía, ese 4% se puede convertir en mucho, mucho valor y por tanto tiene mucho que ganar y mucho que perder. Es importante, parece que no, pero es un detalle muy importante. Sí, lo que tú comentabas, que realmente para este tipo de gestores, sobre todo por supuesto para los propietarios, los creadores, ese 4% le puede suponer mucho más beneficios a futuro que el propio sueldo que tienen como gestores de la compañía. Entonces, ese alineamiento de intereses es tan potente, es que oye, que a ellos les interesa generar valor para los accionistas porque ellos son accionistas y se van a beneficiar a futuro. ¿Y qué comentarías sobre el book value por acción? A ver, en cuanto al book value por acción o el valor contable en libros, como se suele llamar, denominar, el negocio financiero suele ser interesante, muy interesante, fijarse en este ratio, puesto que es de las pocas formas que se pueden medio evaluar estos negocios financieros. Y suele ser conveniente valores por debajo de 1,5 o de 2. Pero en este caso el valor contable de Burford no es muy fiable, puesto que tenemos que tener en cuenta que solo se actualiza el valor de sus inversiones en los litigios cuando o vende una parte en el mercado secundario, porque entonces cuando ya ha vendido una parte de litigio se puede estimar cuánto vale el 100%, y en ese caso se actualiza el valor contable. O cuando el litigio pasa o da un paso importante en el proceso judicial, o sea, cuando dentro del proceso judicial que tiene varias partes, cuando avanza el litigio, pues se puede actualizar el valor contable. Pero vemos que hay mucho retraso en la actualización de este valor contable, por lo cual no es del todo fiable este ratio en concreto para esta compañía. Vale, vale. Es importante tener en cuenta este detalle. Y en cuanto al patrimonio neto, activos, que también se le conoce como ratio de solvencia. Sí, el ratio de solvencia lo usa mucho Peter Lynch. Yo se lo escuché mucho en el libro este de Batiendo a Wall Street, el segundo libro, no es un paso importante, sino el Batiendo a Wall Street que comentaba que es uno de sus ratios favoritos para medir las entidades financieras, de tal manera que cuanto mayor sea, mejor. Y si es por encima de 7, ya empieza a ser ratios buenos. En el caso de Burford, tiene un valor de 53, con lo cual vemos que es muy elevado. Tiene un increíble, vamos a llamarlo increíble, ratio de solvencia. Muy bien. O sea, que la solvencia de la empresa es importante, aunque mantenga luego el capital siempre reinvirtiendo, ¿no? Exacto. Está palancada por su propio negocio, pero tiene un ratio de solvencia de momento bastante bueno. Muy bien. ¿Y la deuda? ¿Qué podríamos decir sobre la deuda equity? Sí, el ratio deuda equity mide, por así decir, la cantidad de deuda en relación a la parte de la empresa que pertenece a los accionistas. En este caso tiene un valor de 0,39, que es un ratio bastante bajo, es decir, indica que la empresa a día de hoy está suficientemente saneada financieramente y no está excesivamente apalancada. Ajá. ¿Y el PER, que relaciona el precio con los beneficios netos? Sí, el PER es el famoso ratio precio-beneficios, que algunos por ahí dicen en Twitter, muerta al PER, etc. Pero bueno, tiene su utilidad y de hecho para mí se habla mucho siempre del PER. Y tiene actualmente, depende del día, el día que lo escribimos esto tenía un valor de 12,43, creo que a día de hoy tiene un 13 y poco, pero es un ratio que no está muy alto y no está muy alto sobre todo al ritmo de crecimiento que tiene la compañía. Hay que recordar que el promedio del PER del SP500 suele ser 15, es decir, el promedio histérico de las compañías del SP500 es 15. Entonces, normalmente se suele valorar poniendo, oye, pues coges, gana esto, lo pongo a múltiplo de 15 y este es el valor esperado de la compañía. Entonces, es un ratio relativamente razonable. Muy bien. Está ahí, digamos, en la media, ¿no? Sí, un poquito de verdad. Exacto. Y bueno, me gustaría que mencionaras también sobre el PER, ¿no? Que relaciona el PER con el crecimiento de beneficios. Sí, el PER, que lo comentamos en el podcast con Emérito Quintana, que no le gustaba mucho. Pero a mí sí que es uno de los ratios que me parece más interesante porque relaciona el PER, es decir, si la compañía está barata o cara en función de sus beneficios, con el crecimiento. Hay que tener en cuenta que una compañía puede estar a PER 15 y crecer al 40% y otra compañía estar a PER, no sé, también PER 15 y crecer al 2%. Entonces, es mucho más interesante invertir en la compañía que está a PER 15 pero que crece mucho más. Entonces, no es solo una cuestión de PER, es una cuestión de PER y de crecimiento de cara a futuro. Entonces, en este caso, esta compañía tiene un PER de 0,50 aproximadamente y hay que tener en cuenta que valores cercanos o por debajo de 0,50 son normalmente muy buena oportunidad de compra. Vamos a poner un caso concreto, el caso de Apple. Creo que tenía un PER de 1,11. Quiere decir que si está cotizando un PER de, no sé, de 19 y creciendo al 30% pues le salía un PER de 1,11. En este caso, Burford, sale un PER de 0,50, es decir, que está muy barata en relación a lo que ha crecido en el pasado. Lo que crezca en el futuro veremos a ver, pero a valor instantáneo actual de hoy tiene un PER muy bueno de 0,50. Buenas perspectivas, muy bien. Y sobre el margen de seguridad, calculados sobre la fórmula de Graham. Sí, este es un... Bueno, Graham, el padre de Warren Buffett, hizo una fórmula que en concreto yo cojo, suelo coger la segunda versión y la normalizo en función de diferentes aspectos, como ventajas competitivas, etc. Y a mí en mi cálculo, con esta fórmula de Graham versión V2, que tiene la utilidad que tiene, que es limitada, es que tiene un margen de seguridad actual día de hoy del 72%. Y es un margen para una compañía no cíclica muy amplio. Esta fórmula con compañías cíclicas hay que tener mucho cuidado con ella, pero bueno, para este tipo de compañías suele... Normalmente por encima de un 30% de margen de seguridad suele ser un valor bastante bueno. Bueno, hay que estudiar cualitativamente, que veremos posterior, pero por números tiene un margen de seguridad bastante amplio. Y para ir acabando, y pasando con el último valor que miramos, es cuántos analistas la cubren. Hay que tener en cuenta que cuanto menos analistas cubren una compañía, más probabilidades hay de que haya cierta ineficiencia. ¿Por qué? Porque hay menos personas con ciertos conocimientos poniendo el foco en esa compañía. Entonces suele ser interesante compañías que sean poco seguidas. Esto es como regla general, ¿vale? A Burford la siguen 8 analistas, que no son muchos, tampoco son pocos, tampoco es una desconocida. Pero bueno, si lo ponemos en comparación con Apple, por ejemplo, a Apple la siguen 40, a Amazon 48, a Microsoft 34, a Micron 33, a la tabaquera Altria 17, a la spin-off de Bayer Cobestre la siguen 25, a Renault 22, o sea, es decir, la siguen menos, pero tampoco es una total desconocida. Y por último, acabando con esta parte fundamental, hay que también resaltar que el 80% de los ingresos de Burford son en dólares, incluido la emisión de bonos que hacen en Inglaterra, que a día de hoy lo hacen en dólares. Sí, pero eso es un buen indicativo de que tienen mucho negocio concentrado en lo que son dólares, pero por tanto hay mucha posibilidad de expansión en otras monedas. Sí, básicamente yo diría que al tenerlo todo en dólares, corren menos riesgo de monedas que le puedan afectar al negocio. Bueno, hay que tener en cuenta que vamos a ver, cuando una compañía está financiando litigios en diferentes partes del mundo, ya está expuesto a la moneda de esos países. Pero que al final su negocio corres ya en dólares, le da la ventaja de que no depende su negocio tanto de la fluta, aunque sí que depende de forma secundaria, pero no depende tanto de las flutuaciones de las monedas, por ejemplo, en países exóticos o en emergentes. Exacto. Muy bien. ¿Y qué te parece si empezamos a ver cualitativamente a Burford? ¿Cómo hace ese dinero que tanto nos interesa? Sí, pues lo has comentado tú al principio, ¿no? Es que al final la clave es cuántos casos pierde y qué rentabilidad le saca cada caso. Y hemos comentado, lo comentaste tú, que Burford ha ido pivotando de casos individuales a porfolios de litigios y tiene su explicación. Si nos comentas un poquito, ¿habrán las cifras así por encima de qué ratios tiene con casos individuales? Sí, pues pierde aproximadamente el 19% de los casos. Y hay que pensar lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando pierde un caso, todo el dinero que ha invertido, ha financiado, lo pierde. Porque ellos, si habían financiado ese caso, es porque pensaban que lo iban a ganar. Pierden el caso, pierden la inversión. Así que, para que le compense estos casos individuales, Burford exige un 96% de la inversión realizada en caso de éxito. Pocos clientes pueden asumir que se les exija tanta prima, ¿no? Por financiar un litigio. Pero es la única manera de que Burford pueda ser tan rentable en casos individuales. Hay que recalcar aquí que es el 96% de la inversión realizada. Exacto. Es decir, sí, sí, puntualízalo si quieres, ¿habrán? Que creo que es interesante. Sí, si Burford pierde el litigio, pierde el dinero invertido en él, pero si lo gana, recupera su inversión y obtiene el 96% de dicha inversión. Lo que se dice, ¿no? Se refiere sobre el capital invertido, no sobre el dinero de la sentencia. Eso hay que dejarlo claro. Exacto. No es el 96% sobre el posible beneficio de la sentencia. Es el 96% de la inversión realizada en ese litigio. Claro. ¿Qué te parece si nos comentas un ejemplo de lo que sería un litigio individual? Sí, pues la mejor forma de entender esto es, vamos a poner un ejemplo, imaginemos que Burford financia 100 casos y cada uno de estos casos con 1.000 euros, ¿vale? Bastante sencillo. Es decir, si tiene 100 casos y financia 1.000 euros con cada uno, está desembolsando 100.000 euros en total, ¿vale? 100.000 euros. Si de estos 100 casos pierde 19, quiere decir que pierde 19.000 euros, porque por cada uno de ellos pierde 19.000 euros. O sea, por cada uno de ellos pierde 1.000 euros, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Pierde 19.000 euros con esos litigios perdidos. En cambio, si es capaz de ganar 81, hemos dicho que pierde 19, eso quiere decir que gana 81, en esos 81 casos, obtiene como premio ese 96% y el 96% de 81.000 son 78.000. Total, da lo siguiente, si gana 78.000 y pierde 19.000, obtiene de beneficio real, vamos a llamarle entre comillas neto, 59.000 euros de beneficio por cada 100.000 invertidos. Esto quiere decir que, en casos individuales, obtiene un roce del 59%. Es decir, pone 100 euros y, como resultado, obtiene 59 de beneficio. Ojo, pero esto con litigios individuales, pero con matices. Esto no es anual, porque el litigio puede durar un tiempo indeterminado, que normalmente es entre 1 y 3 años, pero es indeterminado, ¿vale? Y vamos haciendo un cálculo muy por encima. Suponiendo que cada caso dura una media de dos años, que el promedio está en 1,50 y pico, por ahí. Si ponemos que dura dos años y que tiene este flujo de caja, este roce, quiere decir que tiene un TIR, que quiere decir un TIR es un retorno de la inversión, de en torno al 30%, ¿vale? Con litigios individuales, que ya es un retorno bastante, bastante alto. ¿Se ha entendido, Abraham, más o menos? Sí, sí, sí. Súper, claro. De esa manera, con un ejemplo, sabemos cuánto puede recibir de beneficios Burford. De hecho, en el caso de un paquete de litigios, que precisamente es lo que más hace ahora Burford, solo pierde un 3% de la inversión en esos paquetes. Y eso es así porque cada caso individual perdido dentro del paquete es compensado con el resto que son ganados, ¿no? Así que el riesgo es mucho menor que en casos individuales, del 19% al 3%. Claro, como el riesgo es menor, la recompensa por ganarlo también es menor, que pasa del 96% al 80%. Exactamente. En el caso de paquetes de litigios, se pierden mucho menos el total del paquete. ¿Por qué? Porque, como comentas, si se pierde un litigio, dentro de ese paquete, el otro litigio de ese paquete puede compensar la pérdida del litigio que se había perdido. De tal forma que, en total, como el paquete, solamente en el 3% de los casos pierde toda la inversión Burford. Como tiene menos probabilidad de perder todo el dinero, también la recompensa que exige es menor, del 80%. Sin embargo, el binomio rentabilidad-riesgo es mucho mejor, en este caso, de paquetes de litigios. Hemos hecho los cálculos y hemos visto que en el caso de paquetes individuales era de un 59%. En el caso de paquetes de litigios, este un 75%. Además, ojo, con mucho menos volatilidad. Claro. Suben las cifras cuando son paquetes de litigios. Y eso, por eso, está haciendo que, durante estos años, haya ido modificando su forma de trabajar de Burford, de paquetes individuales a paquetes de litigios. Porque, como vemos, aunque bajen lo que es el riesgo, o sea, la recompensa por ganarlo es menor, pero, sin embargo, al final el beneficio sube hasta el 75%, que es muchísimo. Es muchísimo, sí. Yo he hecho el cálculo, mira, vamos a hacer un cálculo muy sencillo. En el caso de que los litigios, en promedio, los paquetes de litigios, tarden en resolverse una media de 1,5 años, que es lo que Burford reporta que están tardando de media, 1,55 o algo así, da una TIR, que es una tasa de rentabilidad, de un 50%. Si dividimos este 75% de rentabilidad entre 1,5 años, da una rentabilidad anual del 50%. Y esto es una rentabilidad para el inversor increíblemente alta, por eso está obteniendo unos retornos tan gigantescos. Es brutal. La verdad es que impacta mucho, ¿no? Viendo, comparándolo con otras empresas también grandes o incluso mucho más grandes, es interesante. Sí, son valores muy buenos. Y si quieres pasamos al siguiente punto de este apartado, que es los dividendos. ¿Qué podríamos decir? Bueno, pues que son crecientes, pero hay que tener en cuenta que el CEO ha prometido que van a seguir bajos debido a la solución de seguir reinvirtiendo la caja en nuevos litigios de alta rentabilidad. O sea que dividendos sí, pero lo suficientemente bajos como para poder seguir invirtiendo los beneficios. Está claro que obteniendo estos retornos sobre el capital invertido no tiene mucho sentido repartir mucho dividendo si es capaz de generar esta rentabilidad. Entonces, bueno, hay una cosa que a mí me chirría un poco, que es hace unos meses hizo una pequeña ampliación de capital del 5% y mantuvo dando dividendos. A mí es algo que no me gusta mucho porque, oye, si estás pidiendo dinero para reinvertirlo, no distribuyas dividendo. Pero muchas veces esto lo hacen para contentar a ciertos accionistas que no perciban como que se les ha cortado el grifo de dividendos. Aunque lo más rentable era no haber dado dividendo porque lo pueden reinvertir en unas tasas increíbles. Sí, pero ya sabes que hay inversores que son de ideas fijas con los dividendos y parece que de ahí cuesta sacarlos. Sí, que se pueda salir de un índice que invierte en dividendos, cosas así. Sí. Luego sobre los empleados también es interesante ver cómo son abogados titulados de experiencia con altos salarios y con un plan prefijado de incentivos a largo plazo. De esa manera se mantiene la motivación y el alineamiento de intereses. Es interesante esto, ¿eh? Sí, es importante que al final los empleados de la propia compañía estén alineados con los inversores, bien sea con Stock Options o como sea, vamos, con un plan prefijado de incentivos. Así que si quieres pasamos a un punto clave que es la competencia y aquí hay varias cosas que comentar. Primero, el tamaño de Burford, como hemos dicho, es mucho más grande que el resto de sus competidores y esto se explica porque el sector básicamente lo ha creado de la nada Burford. Eso lo ha hecho posicionarse en una posición dominante, ¿no? Y el caso es que lleva una serie de años crear un buen equipo de abogados, o sea, es decir, atraer talento, conseguir la financiación necesaria, como ha sido el caso de salidas a bolsa, ampliación de capital, etc. Tener un trarrécord prestigioso, es decir, se necesita un trarrécord prestigioso para que la gente te demande tu servicio, ¿no? O tu capital y de una serie de años. Entonces, los fondos de inversión, como bien hemos comentado, no tienen el equipo de abogados talentosos para hacer la criba de los mejores litigios y los bufetes de abogados, el problema es que no tienen, lo que no tienen son el capital para financiar los litigios. Entonces, es difícil encontrar esta combinación de equipo humano con talento más capital. Eso hace que sea difícil que surja la competencia. Sí, y aún así, aunque surja competencia, según dice el CEO, el aumento de competencia puede ser bueno. ¿Por qué? Porque al haber más compañías ofreciendo este tipo de servicios, se da más a conocer este servicio de financiación de litigios y así el pastel se hace más grande. Pero, ¿quién es el actor principal? Burford. Así que sería el mayor beneficiado de este aumento del negocio a escala mundial, podríamos decirlo. Funciona muy bien cuando crece más la demanda de financiación de litigios que la oferta de empresas que pueden financiar y, claro, pasa lo que pasa. Tú lo has dicho, es que además en los primeros años de crecimiento de un sector, haber más partícipes de esa tarta puede hacer que sea más reconocido ese negocio, darle más visibilidad y, entonces, al haber más visibilidad, aunque la oferta sea estable o crezca, resulta que la demanda crece mucho más grande. Entonces, por lo menos en los primeros años, que haya cierto nivel de competencia puede ser beneficioso. Y, bueno, nosotros no somos nada partidarios de la competencia, que ya le hemos dicho muchas veces, creemos en la competencia y que realmente las empresas que cooperen son las que más van a triunfar en el futuro. Lo hemos comentado en varios podcasts. Somos totalmente reacios a la competencia. A nivel personal, creo que hablo por Abraham y por mí. Sí. Y, en ese caso, tiene este punto de vista también el CEO de Burford. Y, además, tiene una particularidad muy interesante, es que muchas veces la competencia son los propios clientes de Burford. Es decir, el posible potencial competencia de Burford son bufetes de abogados que muchas veces tienen enorme capital de dinero invertido o que Burford les suministra para llevar a cabo el litigio. Y, hablando un poquito de los papás de Burford Capital, porque sería interesante saber el equipo gestor de dónde salen. Hemos mencionado algunos detalles, que son doctores y demás, profesores de universidad. ¿Pero quiénes son Christopher Bogart y Todd Molot? Sí, pues Christopher Bogart, que es el actual CEO de la compañía, CEO, o sea, el consejero delegado, ha sido alto directivo en numerosas compañías importantes, entre ellas una división de Time Warner, antes de remarcarse en esta aventura. Ahora, en cuanto a estudios, obtuvo su doctorado, se llama doctorado jurídico, en la Universidad de Western, en Reino Unido, en el 1991. Vive en Nueva York y, hasta donde yo he podido encontrar, no he encontrado ningún emprendimiento previo. Es decir, que no conozco que haya montado ninguna compañía previamente, lo cual, esto puede ser una fuente de riesgo, que lo comentaremos posteriormente. Y, actualmente, tiene el 4% de Burford. ¿Y qué nos puedes comentar, Abraham, de Todd Molot? Pues, no es un cualquiera. Se licenció cum laude en Yale, se doctoró en jurídica en Harvard, también con cum laude. Es profesor e investigador jurídico con numerosos artículos publicados, podemos decir 11, y como primer autor. Ha sido reconocido con algunos premios prestigiosos por su carrera académica. Ha trabajado también para un juez en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y, lo mismo, no se le conoce a emprendimientos previos, pero ahí está, le bastó con uno. Tiene el 4% de Burford y, mira lo que están creando. Exactamente. Vale, pues, si quieres, vamos a pasar a una de las partes claves de cualquier compañía, que es el análisis de ventajas competitivas. Y vamos a hablar de ventajas competitivas. Esto es muy subjetivo y son las que nosotros detectamos. Y, de manera subjetiva, pensamos que tiene Burford reales. Ventajas competitivas reales. Primera de todas. Ventaja competitiva de escala. La escala de Burford le permite reducir la volatilidad del porfolio al tener suficiente litigios financiados como para reducir el riesgo intrínseco de cada uno de ellos. Que, por otra parte, hemos visto que es binario. Es decir, una compañía con pocos litigios puede caer fácilmente en la bancarrota. Sin embargo, la escala le permite seleccionar mejor en qué litigios en concreto financiar que le dé más rentabilidad y, al tener más litigios, pues, oye, que si pierde uno, pues, no tira bajo la compañía. No es lo mismo financiar cuatro litigios que se te puedan caer dos, que te puede llevar a la bancarrota, que financiar 59 y que te pueda fallar, no sé, 10. Exacto. Es importante mantener el equilibrio entre la cantidad y la calidad a la hora de elegirlos. Muy bien. Eso es. Y en cuanto a la imagen de marca, el branding, podríamos decir que, claro, ahora mismo ya es reconocido como el líder del sector, ¿no? Y los mejores casos se los suelen quedar ellos, ¿no? Son cuando van, voy a buscar financiación, busco en Burford. Si Burford me lo deniega, ya a lo mejor buscaré en la competencia. Así que para un bufete de abogados que necesite financiación, que sea Burford el que te financie, ya es una garantía de tener más probabilidades de tener éxito, porque se lo han estudiado, el equipo de abogados de Burford ha dado el visto bueno y, por tanto, eso es un sello de garantía de tener muchas posibilidades de tener éxito. Y como es tan difícil que Burford te seleccione, porque la criba ya hemos visto cómo es, ¿no? Lo escaso se percibe como más valioso, ¿no? Y ahí entra el sesgo de la escasez. Buah, si me han seleccionado es que realmente les vale la pena, ¿no? De esa manera se aumenta la valoración subjetiva de la marca Burford. Y eso repercute en toda la imagen que se tiene de Burford que, como vemos, cada año sigue aumentando. Muy interesante lo del sesgo de la escasez. Lo hemos comentado alguna vez, creo recordar, es que los humanos percibimos los casos como más valiosos. Entonces, si Burford selecciona pocos casos, es como que la imagen de marca de Burford es mejor, ¿no? Es, oye, que coge a los mejores. Entonces, eso hace que tenga mejor imagen de marca y es una ventaja competitiva, ¿vale? Y no debemos de perder de vista que, para la mayor parte de los demandantes, este será el único caso en su vida, ¿vale? Es decir, no es lo mismo comprarte manzanas, que sabes exactamente a qué precio la tienes que comprar, porque lo haces todos los días, que comprarte una casa o que comprarte un piso, que lo haces a lo mejor una, dos, tres veces en tu vida. En cosas que haces pocas veces en la vida, tienes mucha dificultad en saber cuál es un precio razonable. Entonces, los bufetes de abogado y, por ende, Burford, se puede beneficiar de casos que realmente tengan muy buena rentabilidad, porque el cliente prima la seguridad de que se litigie suficientemente bien el caso y que esté bien financiado, que sea barato, ¿no? Y aparte que es que no sabe si es barato, ¿no? Porque es algo que no tienes experiencia. Exacto. De esa manera, ellos son los que fijan los precios y seguramente el cliente estará súper contento con el que le metan ese hachazo, porque si le han aceptado es porque realmente se tienen muchas posibilidades de llevarlo adelante. Así que, encima, se quedan súper contentos de que hayan sido seleccionados. Sí. Dice el CEO, de hecho, dice, de esta forma se cierra el círculo. El cliente final busca el mejor bufete de abogados y el bufete busca el mejor financiador de litigios. Por eso, al final, acaba llegando la ventaja a Burford. Y hablando de activos intangibles, ¿no? Otra cosa a tener en cuenta. Actualmente, parece tener los mejores expertos, tanto financieros como de abogacía, para asegurarse que de esos 50 o 60 litigios que aceptan al año, aunque posiblemente pueda seguir aumentando esa cifra progresivamente, que puedan ganar un alto porcentaje y, por tanto, sacarles una buena rentabilidad. Si bien puede ser una ventaja competitiva, claro, estos abogados podrían irse jubilando, ser tentados por la competencia, ponerse por su cuenta, ¿no? Además, al aumentar de escala, quizás haya que fichar nuevos abogados y que estos no mantengan el nivel de los anteriores, no sean tan buenos como los que forman el equipo que analiza ahora las inversiones o esta financiera, ¿no? Y, por último, ni el mejor abogado del mundo podría garantizar el 100%, lo que hemos dicho antes, ¿no? Los mejores resultados. Es algo muy cualitativo. Lo que ha sucedido en el pasado no tiene por qué suceder en el futuro. Pero sí que es verdad que seguro que Burford intenta mantener a los mejores en su equipo, por eso están alineados a través de recompensas y, de esa manera, se mantienen muy activos dentro del equipo de Burford. Exactamente. También otra pequeña puntualización y es que el método de selección de litigios que tienen internamente Burford y la experiencia acumulada en esta selección puede ser también considerado un importante activo intangible. Vale, o sea, dentro de esta ventaja competitiva es parte también de ella. Y, si quieres, pasamos a lo que pudiera ser la penúltima ventaja competitiva, que son los costes de cambio. Aunque ya lo hemos comentado un poco por encima, un cliente que ya ha trabajado con Burford suele recurrir de nuevo a él, pero en este caso con porfolios completos. Es decir, suele entrar con un caso individual y luego suele recorrer con casos complejos, ¿no? Y en estos procesos se comparte mucha información sensible, así como la propia evolución, el histórico de la evolución del caso. Entonces, puede ser relativamente costoso a un bufete de abogados encontrar otro suministrador de capital, ¿vale? Que, lógicamente, antes de aportar su dinero quiere conocer todos los detalles del caso posible, ¿no? Para decidir si financia o no. Entonces, es un coste de cambio. Sí, sí. Evidentemente es algo muy a tener en cuenta. Y hay otras barreras de entrada, ¿no? Como la propia naturaleza del negocio. Es intensivo en capital, es arriesgado, es ilíquido y que requiere de muchos contatos trabajados durante años. De ahí se ve que durante años Burford ha estado trabajando un poco en la sombra, haciendo esos contactos, generando esa confianza y hace relativamente poco que es cuando ha empezado a explotar y dándose a conocer como la marca que es hoy día, ¿no? Exactamente. Y luego otra barrera de entrada. La llamamos barrera de entradas en lugar de ventajas competitivas, aunque en el fondo es lo mismo, porque barreras de entradas lo estamos considerando como algo más soft, ¿no? Más débil, que no son las típicas ventajas competitivas de Pat Dorsey, sino que son un poquito más diferentes y más débil. De hecho, la propia compañía lo ofrece así. Luego, la otra barrera de entrada es que es difícil comparar precios lo que les permite márgenes altos, ¿no? Es lo que hemos comentado. La información de cada litigio suele ser privada y bastante crucial. Y además, el demandante que interviene en el litigio no suele estar involucrado en este tipo de sucesos muy a menudo, por lo que no sabe fijar muy bien el precio y prima más el prestigio y la tasa de aciertos que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, es otra barrera de entrada en el sector. Exacto. Y, bueno, entrando en el apartado riesgos, ¿no? A ver qué puede suceder, ¿no? Como, por ejemplo, escalar demasiado rápido. Si ellos quieren ahora coger demasiados casos, pues pueden fallar en la selección de abogados, en el filtrado de los casos, y de esa manera, al bajar los estándares de calidad, pues que ese ratio de beneficios baje y, por tanto, los beneficios también. Sí, es clave. Al final, una compañía normalmente lo dice mucho Peter Lynch, si crece demasiado rápido, está primando más el crecimiento que la calidad y eso puede hacer cometer errores. Y la verdad es que no está nada claro que al crecer, esto es un riesgo muy clave de Bulford, es que no está, por lo menos así lo vemos nosotros, es que no está nada claro que al crecer se pueda conseguir mantener la tasa de aciertos, ¿vale? Debido a que es necesario, seguramente contratar a más abogados, puesto que hay muchos más casos que estudiar. Quizás estos abogados son de menor caridad, porque si, bueno, si los mejores ya están en Bulford, así que contratar nuevos, pues probablemente sean de menor caridad, ¿no? Y quizás si queremos incluso crecer, o quiere la compañía crecer demasiado rápido, hablo ya en plural, porque tenemos acciones de Bulford, ¿no? Claro. Entonces, si quiere crecer demasiado rápido, incluso puede llevar a rebajar las condiciones de filtrado en los casos, es decir, a ser menos exigente con la recompensa que pidan o con los estándares de calidad para asegurarse los mejores casos. Sí, y luego, claro, el negocio también puede ser todavía volátil por el carácter binario de cada inversión. Solo 59 casos que tiene actualmente, pero, claro, esto se puede ir reduciendo al escalar el negocio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, a día de hoy todavía es algo volátil, porque, oye, 59 casos tampoco son muchos. Son 59 solo, aunque sean de mucha envergadura cada uno de ellos, pero 59 son todavía pocos. O sea, tiene cierta volatilidad. Es previsible que al escalar, si consigue mantener esta tasa de aciertos tan elevada del 3%, en el caso de paquetes de litigios, pues va disminuyendo la volatilidad, lo cual puede ser bueno, ¿vale? Y luego, otro riesgo que nos podemos plantear, y de hecho, cuando esta semana he ido muchas noticias sobre el Brexit, y hay que tener en cuenta que donde tiene la sede Bullfork, un caladero importante de sus litigios es Reino Unido, pues el Brexit puede ser visto quizás como un riesgo. Aunque yo no lo veo tan claro, o sea, me parece que no es tanto un riesgo, casi hasta una oportunidad, porque hay que tener en cuenta que primero, la mayoría de sus ingresos no son en libras, son en dólares, ¿vale? La propia diversificación también disminuye el riesgo del Brexit, y además quizás en el Brexit genere que haya más demandas judiciales, ¿no? Entonces, si hay más demandas judiciales, incluso hasta a Bullfork le puede sacar partido a esto, ¿no? Tiene más ofertas de demandas. Que lo que es un riesgo posible inicial se puede convertir en una ventaja al final. Sí, en una oportunidad, exactamente. Quizás donde sí que puede tener mayor problema o puede cambiar un poco es en cuanto a la regulación, ¿no? Por parte de los países donde se está introduciendo y donde ya está asentado, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden querer los gobiernos una parte del pastel, ¿no? Y pueden introducir tasas, ¿no? Los negocios de financiación como los bancos son inherentemente apalancados, ¿no? Aunque Bullfork no mucho y poco transparentes, ¿no? Por esa baja visibilidad. Pero veremos a ver si las regulaciones que puedan aparecer con el tiempo pues le afectan en mayor o menor medida. Exactamente, sí. Y otro riesgo que yo quiero comentar y no lo he leído en ningún lado, pero me parece un riesgo básico que es que los dos socios fundadores, hasta donde nosotros hemos podido saber, no tienen experiencia previa en emprendimiento. Es bien sabido que normalmente antes de tener un éxito sonado normalmente se ha fracasado varias veces y en el mundo del emprendimiento es el pan de cada día. Antes de crear un negocio exitoso se suele haber fracasado y además no se suele conocer bien bien cómo llevar un negocio hasta que te has equivocado muchas veces. Por supuesto, existen casos de éxito como el de Mark Zuckerberg en Facebook, pero no suele ser lo habitual. Y en el caso de los dos CEOs de la compañía o de los dos socios fundadores, no le conocemos emprendimientos previos a lo cual, bajo nuestro punto de vista, puede ser considerado un riesgo también. Pues sí. Así que, bueno, ya tenemos más datos interesantes sobre los riesgos posibles que pueda tener Burford. No sé si nos dejamos alguno. Sí. Yo añadiría a Brandt también que el modelo de negocio en sí es difícil de valorar por esta volatilidad todavía y estos ingresos que vienen de repente, ¿no? Cuando se resuelven casos. O sea, no hay una linealidad absoluta de ingresos que cada día van no teniendo ingresos, sino que, oye, el ingreso viene de golpe, Cuando se van acabando litigios o se van vendiendo en el mercado secundario. Entonces, pues esta falta de visibilidad o de continuidad en los ingresos también puede ser visto de alguna forma como un riesgo. Pues sí, es algo a tener en cuenta. Y en cuanto, si entramos en la valoración de la compañía, el método de descuentos de flujos de cajas solo es recomendable de usar en negocios con flujos de caja libres muy predecibles y recurrentes. Exacto. ¿Qué crees que podemos comentar más al respecto? Sí, pues al final valorar una compañía de este estilo es realmente muy difícil. Entonces, ahí se puede intentar valorarla por ratios y por comparables y como bien comentas el método de descuentos de flujo de caja pues no suele ser muy aplicable en este tipo de negocios y más porque todos los flujos de caja que tiene los reinvierte en nuevos litigios. Entonces, el método de descuentos de flujo de caja aunque es el único que pone el valor de la compañía en el futuro en este caso en concreto creemos que no se puede aplicar muy bien porque bueno esto se usa para tipo empresas concesionadas de autopista por ejemplo que tienen ingresos recurrentes toda la vida o yo que sé en compañías que tienen ascensores y que obtienen dinero constantemente por el mantenimiento y que es fácil predecir los flujos de caja futuro pero en este caso complicado ¿vale? Y en cuanto a si quieren lo comento yo también Abraham en cuanto al método de valor en libros ya lo hemos comentado un poco que tampoco es muy recomendable para este caso porque como hemos dicho el valor contable no es muy preciso ¿no? Solo se actualiza el valor contable cuando el caso da un paso en el proceso judicial o cuando se pende una parte en el mercado secundario etcétera o sea que tampoco es muy buen método para valorar Si quieres tú comentar lo siguiente Y por otro lado si queremos calcular el precio a futuro a 3 años vista y actualmente está ganando 1,17 por acción así que si hacemos una estimación de un crecimiento de beneficio razonable a 3 años vista la compañía estará ganando entre 1,5 y 2 euros por acción siendo muy conservadores y si a ese beneficio le aplicamos el múltiplo de 15 tendríamos una valoración a 3 años vistas de entre 20 y 25 euros esto nos daría una rentabilidad esperada a 3 años de entre un 6 y un 17% de retorno anual compuesto Muy bien como vemos siendo conservadores es previsible tener una rentabilidad bastante buena quizás no tan buena como años pasados pero en el caso hipotético conservador seguimos teniendo una rentabilidad bastante buena un retorno de entre el 6 y un 17% es una rentabilidad bastante bastante grande entonces eso sería un poquito la valoración que hacemos nosotros de la compañía y luego por último y para finalizar y para que no quede tan poco muy muy largo el podcast a nosotros nos gusta aparte de ver cuál es el modelo de negocio de la compañía cuál es el análisis fundamental cuál es el análisis cualitativo también nos gusta hacer una parte cognitiva un checklist emocional para ver si realmente hemos hecho un análisis correcto vale entonces dentro de este análisis cognitivo muy muy en resumida cuenta porque esto da para largo sí que nos gustaría hacer un brevísimo punto de vista de qué se trata de este análisis cognitivo esta revisión emocional vamos a llamarlo así y es primero de todo vamos a quedarnos con los sesgos más representativos es el sesgo de confirmación lo hemos hablado en otros podcast que muchas veces el sesgo de confirmación nos lleva a fiarnos de lo que dicen otras personas y además buscamos esta confirmación en que hace otra gente en Twitter que hacen otros analistas que hacen otros inversores etcétera entonces nosotros en este punto en el sesgo de confirmación hemos tratado de informarnos de forma totalmente independiente objetiva hemos rebuscado información hasta debajo de las piedras para intentar evitar caer en este sesgo de confirmación ¿no habrán? sí hay que tener en cuenta por eso el oyente está muy bien que nos escuche pero debería también hacer su proceso de investigación para no no solo fijarse en lo que nosotros decimos sino que tenga su propia perspectiva y su propia información y que la decisión que tome sea propia exactamente y luego hay otro sesgo que suele influir bastante que es el sesgo de autoridad en este caso sería fiarnos de lo que dice el CEO de Burford en este caso el señor Bogart que lógicamente es una persona que tiene incentivos también lo tenemos nosotros que tenemos acciones de la compañía que dejarlo claro pero no podemos fiarnos de una persona que se perciba como autoridad como el CEO de Burford entonces hemos intentado analizar todos los prós y los contras hemos comentado que estos señores no tienen experiencia o no hemos encontrado que tengan experiencia emprendiendo lo cual es un riesgo que también hay que tenerlo en cuenta y lo descubrimos por hacer este checklist emocional de no caer en el sesgo de autoridad entonces otro tema que hay que tenerlo en cuenta y por último si quieres Abraham vamos a comentar el sesgo de disponibilidad ¿vale? ¿recuerdas de qué trataba el sesgo de disponibilidad Abraham? pues precisamente sobre el sesgo de disponibilidad hay que tener en cuenta que vamos a buscar lo que esté más cerca en nuestro cerebro lo que está más disponible más próximo que quizás es la información que hemos escuchado que hemos leído y por tanto es la que más nos creemos porque es la que está más fresca en nuestra cabeza sin embargo nosotros hemos intentado evitar eso hemos buscado información en todos los sitios posibles y de esa manera poder tener una visión más objetiva de lo que es Burford sí una visión 360 grados por así decirlo vale pues yo creo que ha sido un análisis bastante pormenorizado y tampoco queremos que quede un podcast eterno hemos puesto lo mejor de nosotros mismos por llevarlo a cabo varias semanas investigando un poquito a fondo y esto ha sido un poquito el resultado del podcast y no me gustaría cerrar el podcast sin preguntarle a Abraham porque la semana pasada comentó que estaba trabajando también en lanzar una propuesta de valor si nos quieres comentar Abraham qué es lo que has estado haciendo sí bueno están todos los oyentes invitados a entrar en píldoras del conocimiento punto com y de esa manera pues ver a ver el contenido ese contenido que nos está beneficiando a nosotros ponerlo a su disposición hacer el trabajo de buscar multitud de información en la red en diferentes lugares y ponerlo a su disposición lo mejor de lo mejor esas píldoras de conocimiento que nos están beneficiando nosotros que les puedan beneficiar al oyente como pueda ser a través como hemos hablado de flash libros de libros de inversión de otros cursos que como por ejemplo el que has dado tú sobre inversión y de esa manera que puedan en un único lugar que sea el punto de partida para que ellos tengan también el cambio que quieren en sus vidas exacto o sea que es un punto de encuentro de recopilar esta información y de los propios podcast que estamos comentando en el día a día exacto y se irán subiendo artículos diferentes cada vez que saquemos un podcast lo subiremos así que también si queréis suscribiros en la newsletter de la página web pues por supuesto podéis hacerlo libremente y os mantenemos informados de lo que vaya saliendo nuevo pues sí muy interesante y luego yo por mi parte si os gustan los temas aplicados de la psicología aplicada a la inversión desde un punto de vista diferente teniendo en cuenta todos estos temas de los sesgos cognitivos los modelos mentales los modelos mentales aplicados a la toma de decisión el control de riesgo gestión emocional teoría de juegos etcétera todo esto le podéis echar un vistazo al pequeño curso de la psicología y la inversión vale que he tratado de sintetizar el conocimiento de estos autores tan conocidos como Richard Feiler Daniel Kahneman todos estos autores que tratan de lidiar con el tema de la psicología aplicada a la inversión así que nada si queréis le podéis echar un vistazo también por supuesto seguro que será súper interesante y que ayudará a aquellos inversores que quieran ir a otro nivel a poderlo conseguir deseando verlo pues nada yo creo que nada más ¿no? ¿habrán? no nada esperemos que les haya gustado les pedimos a los oyentes que si no lo han hecho y han llegado hasta aquí enhorabuena por habernos escuchado todo este rato que se suscriban que en la plataforma si está disponible den ese corazoncito ese pulgar arriba y bueno nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast sí y no os olvidéis de dejarnos en comentarios qué os ha gustado qué nos ha gustado opiniones qué temas os gustan más qué temas os gustan menos qué temas os gustaría que tratáramos ya que a nosotros aunque miramos las estadísticas un poquito la matemática que hay por detrás también nos gusta saber cualitativamente cuál es vuestra valoración del podcast y qué hacia dónde os gustaría que tendría futuro lo tendríamos muy muy en cuenta por supuesto deseamos contentar al oyente pues muchas gracias a todos un saludo a todos a seguir aprendiendo y recordar que es imposible arrepentirse cuando has dado lo mejor de ti a seguir dándolo todo nos vemos chao saludos saludos ¡Gracias!